Buenas tardes, bienvenidos todos. Ven aquí, Alcina, que nos vean juntos por última vez. Hombre, no digas eso. No, es que hace dos años, a esta hora más o menos de un día del 2007... En un acto parecido a este. Sí, seguramente, sí, muy parecido a este. No había tanta gente, no había, hoy hay más gente, yo creo. Dijimos que haríamos pareja radiofónica durante media hora todos los días. Es cierto. ¿Verdad? Repasando las noticias de la jornada. Correcto. Pero pasa una cosa. En la radio todos sabemos que o no se come o no se cena o no se duerme, algo pasa siempre, ¿no? O no se vive. Sí, entonces, claro, Alcina ya ha considerado que con mal cenar es suficiente, ya juntar dos cosas es de mal llevar. Es cierto. Y este año, tras dos de sacrificio, ¿verdad?, de acompañarnos... Muy placentero. Lo sé, muy placentero, pues ha decidido que va a comer decentemente. Así que no estará a las cuatro de la tarde. Cosa que yo lamento muchísimo profesionalmente, pero que humanamente comprendo. Claro, y además así voy a engordar, que me hace falta. Sí, porque esto es de mal comer, seguramente. Entonces, como no está Alcina, para hacer el repaso de las cuatro, ahí va la primera novedad. Fíjate, si eres potente, que tengo que sustituirte por tres, Alcina. Bueno, cariño. Bueno, tenemos a Paco Maruenda, tenemos a Pilar Rahola y tenemos a Arcadi Espada. No juntos todos los días, ¿eh? Habrá, como siempre, los informativos de la casa, con Rafa Nobleja dando la información. Y acto seguido, uno de ellos los tres hará el análisis de la jornada. Yo creo que con esas tres personas, recuerden, Maruenda, Arcadi, Pilar Rahola, tenemos todo el espectro ideológico posible. Tenemos izquierda y derecha, tenemos monarquía y república, tenemos lo cristiano y lo laico, tenemos nacionalismo español y nacionalismo periférico. O sea, todo, entre los tres lo tenemos absolutamente todo. ¿Alguno es del Madrid? No, ni nadie del centro tampoco. Yo en el centro no los conozco, no hay manera humana de encontrar los restos del centro. Bien, entonces, hay una novedad más, esa es la más importante. Casi todo es una petición de los oyentes porque presumimos de ser el único programa de radio que hace una cosa que hemos llamado auditoría externa, en la que los oyentes dicen cosas, muchas cosas. Y no es un juego, es vinculante. Yo insisto mucho porque la prueba la van a encontrar a partir de lunes. Hemos prescindido de algunos colaboradores porque la mayoría de los oyentes consideraba que, bueno, por lo que sea, no debían seguir. Los nombres de los cuales no voy a dar, faltaría más. Y hemos incorporado nuevos que ojalá no nos equivoquemos, yo creo que no, que son una escritora marroquí para el gabinete, Nashat Al-Hashmi, un doctor en física atómica y nuclear, que es Alejo Vidal Cuadras, un cineasta nominado al Oscar español, Nacho Vigalondo, como ven, bajamos mucho el promedio de edad, una exalcaldesa, ahí vamos a recuperarlo, que piensa por su cuenta, que es Celia Villalobos, y una mujer que ha estado en los focos de la televisión siempre que ahora se pone ante el micrófono, que es Inés Ballester, aquí presente. Junto a ellos, pues los veteranos, Spido Freire, Adrián Sens, Bagensberg, Casanovas, Elisabeni, Anton Reixa, Sánchez Dragó, Jesús de Miguel, dotar un puñado de cátedros y otros títulos con los que no hace falta coincidir ideológicamente para, sin embargo, aprender. ¿Qué es lo que queremos? Informar, aprender, distraer, pasar buenos ratos, sin miedo a pensar, aunque incluso seamos políticamente correctos, y eso es como quiere ser GELO, que es el acrónimo que un oyente al que hemos copiado descaradamente nos ha bautizado, Julián La Onda, GELO. Ya les avanzo, no tenemos al preside del Gobierno, no tiene Isabel, pero tenemos los primeros días, el primero y segundo respectivamente, un hombre con mucho pasado y un hombre con mucho futuro, que son Alberto Núñez Feijó y Jordi Pujol. ¿Adivinen quién tiene futuro? Bueno, y el nuestro, pues espero que sea seguir sumando oyentes al ritmo de lo que hemos hecho en las dos anteriores temporadas. Por de pronto, yo tengo una enorme competidora, que es una tal Julia Otero, que hizo las tardes en Onda Cero en otra vida y que aún me lleva bastante ventaja, cosa que espero achicar un poco, tanto como sea posible, en la temporada presente. Te echaré de menos, Alsina. Y yo a ti, pero te escucharé.